El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza de forma gradual su cambio de oficinas. Poco a poco la sede principal del IMSS estará en la ciudad de Morelia, Michoacán. El proyecto de descentralización del Gobierno de México busca cercanía social e incentivar el desarrollo en todo el país. Atenderemos y cuidaremos a nuestros afiliados. El IMSS Bienestar participará en el programa de consultas y medicamentos gratuitos en las comunidades más alejadas y desfavorecidas de México. Trabajaremos por un IMSS donde el centro y la razón de ser sea el bienestar de cada persona.